Tenemos que decirles que por parte del sindicato de trabajadores aeronáuticos han lanzado por así decirle un ultimátum a la empresa LAN esta aerolínea de bandera chilena porque han encontrado que no hay ya más diálogo ni posibilidades de diálogo por parte de la empresa sobre todo ellos tienen toda la intencionalidad del diálogo pero la empresa parece que así no la tuviese por obviamente el fin de esta discusión es el salarial no están encontrando una salida frente a esta situación lagarto y podría, atención, podría haber paro por más de 24 horas la semana que viene en LAN con todos sus destinos no solamente vuelos de cabotaje sino con todos los destinos que esta aerolínea chilena cumple así que el ultimátum de los trabajadores es encontrar una solución hasta el martes si el martes no hay una respuesta comienza un paro por horas prolongadas lo que por supuesto complicaría muchísimo muchísimo todos los vuelos nacionales e internacionales ya ayer lagarto en Buenos Aires hubo bastantes demoras porque hubo asambleas durante la mañana lo que atrasó muchas ingresos y despegues de muchos de los aviones de LAN vamos a ver que pasa la semana que viene la IC se ponen de acuerdo y se levanta este paro que ya está anunciado y dijeron lo vamos a hacer si no recibimos respuesta de LAN